¿Qué vas a estudiar? ¿Ya sabés qué vas a hacer cuando termines el secundario? Cada vez que alguien me hacía esta pregunta sentía algo dentro mío que quería explotar y salir, pero yo no lo dejaba. Durante años fue la misma respuesta. Todavía no sé bien, tengo más claro lo que no me gusta que lo que sí. Me inclino más por lo humanístico, psicología, trabajo social. Y aunque esa respuesta no era del todo mentira, me daba miedo y vergüenza aceptar que lo que a mí realmente me gusta es el arte, la danza, que me apasiona bailar. De chiquita que había clases de danza y me encanta. Esperaba ansiosa que llegue el día para ir a la academia y si teníamos competencias o el festival de fin de año me ponía aún más ansiosa y feliz. Esa sensación de adrenalina por subirme al escenario, desconectar, olvidarme de todo a mi alrededor y simplemente disfrutar es como un viaje en globo aerostático. Se trata de vivir algo diferente, desconectar, disfrutar una vista, un lindo paisaje, sentir el viento en la cara y el aroma a libertad y a disfrute. Y eso es lo que yo siento cuando bailo. No me preocupo por absolutamente nada. Mis pies se despegan del piso y empiezo a volar, disfrutando cada segundo de ese viaje, sintiendo la música a más no poder. Ese paisaje se convierte en las luces que iluminan el escenario y la cara de las personas mirando y tengo esa sensación y ese aroma a libertad que no se puede comparar. Por mucho tiempo oculté esto muy dentro mío. No puedo entender si por miedos, por vergüenza, por prejuicios, por inseguridad o por el simple hecho de que la gente me mire raro cuando diga, quiero ser bailarina. ¿Cuántas veces vos tampoco te animaste? ¿Cuántas veces te dio miedo decir quién y qué vos querías ser? ¿Por qué a veces nos da miedo son nosotros mismos? Recuerdo que llegaba el día del festival de fin de año y me decía a mí misma, cuando me baje del escenario les digo a mis papás que quiero esto, que quiero bailar. Ya no me acuerdo cuántos festivales pasaron y nunca fui capaz de decirlo. Tuve millones de momentos y oportunidades para hablar con ellos y decirles quién yo quería ser, pero nunca fui capaz, hasta hace muy poquito. Un día normal, cualquiera estaba en mi casa hablando con mi mamá y sentí que ese era el momento para decirlo. No sé qué pasó por mi cabeza que me hizo hacer ese clic y dar ese paso. Sentí un calor que me recorría todo el cuerpo y se lo dije. En ese mismo instante sentí que me sacaba una mochila pesadísima de encima que había cargado durante mucho tiempo. Ella reaccionó de la mejor manera. Me entendió, me apoyó y le encantó lo que le dije. Ahí me di cuenta cuántas historias y miedos había en mi cabeza y cuántos viajes en globo aerostático acompañada me había perdido. Una vez leí una frase que me marcó muchísimo y no me la pude sacar de la cabeza. Hay solamente dos personas a las cuales tenés que hacer sentir orgullosos en esta vida. Y no, no son tus papás, no son tus amigos, no es tu pareja, no es tu familia. La primera persona sos vos de 80 años. Cuando puedas mirarse atrás en tu vida y digas, me animé, lo hice y no me arrepiento. Y la segunda persona sos vos de 8 años. Cuando te puedas mirar desde la infancia y admirarte. Esas son las únicas dos personas a las cuales no debes decepcionar. El resto del mundo no interesa. Esa frase me hizo dar cuenta que debía animarme, que no se pierde nada con intentar. Puede ser que nos vaya bien o que nos vaya mal, pero si no lo intentamos nunca lo vamos a saber. Y no sé vos, pero yo prefiero arriesgarme a intentarlo y que me salga mal antes que ni siquiera hacer el esfuerzo y quedarme con esa espinita toda la vida que hubiera pasado, sí. Así que, anímate. Sé quién quieras ser. Encontrá eso que te hace feliz y hacelo. Dedica tu vida a eso si realmente te apasiona. Encontrá tu globo aerostático y disfrútalo al máximo. Que ese viaje se convierta en el mejor viaje de tu vida. Yo te aseguro que vale la pena. Gracias. Gracias.